Si no corto la música me voy a tirar tremendo copy. Vamos gente, a invitar a la gente de JT que se venga para estos lados, lo van comentando ahí, van apareciendo en la parte inferior izquierda. Arrancamos a reaccionar a... yo creo que es el canal que más reaccionó en mi vida. Gaming Moments, sobre todo el mes pasado metimos fails, metimos mejores headshots, jugadas... Y me quedaron un montón de videos para subir, pero no los subí en realidad. ¿Cómo ando? Team Queso, vamos ahí, tanto tiempo sin aparecer por estos lados. Así que arrancamos a reaccionar a esto. Serían los fails con menos suerte, o sea deben ser fails. A ver, vamos a arrancar. Oh, está un poco bajo, ¿no? A ver. No. Para, boludo. Bueno, en realidad fue 100% culpa de él. Creí que había rebotado en algún lado. Arrancamos lindo. En celu, ¿quién es este? Star One Shot. Ay, no sabía que se podía subir por ahí. No, no, no. Shit. Boteía. Ay. No. ¿Qué le tiró a batería? ¿Baja eso? Sí, boludo. Mirá la batería que tenía. No, y qué buen modo el de Spider-Man, loco. Uy, mirá cómo juega este loco, boludo. Por eso un Huda es 5 de 2. ¡No! ¡No! ¿Y eso, boludo? Bueno, voy a parar y volver. Reventé esa mesa. ¿Sabés qué es lo lindo de este loco? Tendría que haber reventado la mesa. ¿Saben por qué? Miren, la cámara le está temblequeando cada vez que la tienen con un soporte medio que está fijo a la mesa. Entonces tiembla todo. A mí me pasa lo mismo. ¡Nos vemos, giles! ¡Coche tu madre! ¡Nos vemos! ¡Coche tu madre! Gracias. ¡No! No podés tener tan mal orto. Gracias, David. Muchas gracias, perro, por haberte convertido en colaborador. Lindo. Piqueando lo mínimo y necesario. ¡No! No podés tener tan mal orto. ¡Qué buenos videos, boludo! ¿Full campeando? ¿Full comiendo paredes o qué? ¡No! A mí me pasó lo mismo hace poquito. ¡No! Este es un crack. Este es un crack. Este es el que dice... ¡Mia, mia, 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 mia! ¡No! ¡Y va encima! ¡No, blot! ¡No! ¡No! ¡No te lo he hecho, Kingo! ¡Aaaaaa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dicen? ¡Mia! ¡Che, boludo! Pero... ¿Vieron que era bug eso? O sea... ¿Por qué esta actualización cuál es? ¿No le marca que tiene una bomba cerca? ¿Viste que cuando tiras una frag y está cerca te marca que tiene una... Una bombita en rojo? No le marco nunca, boludo, acá. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No te puede pasar eso, hermano! ¡Buah! ¡El aim de Koffing... Koffing... Sin cafeína. ¡Bien hecho! ¡Linda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! ¿Era literal? ¿Era Goku haciendo el... ¿Cuál era el Kaioken? ¿Ese que iba... ...desapareciendo y apareciendo en todos lados? No le pegó... ¡Viene una bala! Yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo te llamo y te llamo y te llamo y te llamo gracias. ¡Vamos, macho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este bicho es una boronga! ¡Ah! 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 Me hace acordar el culio del paya, boludo. Me hace acordar el culio del paya, yo lo conté como 20 veces. Yo siempre que lo veo del paya digo, qué bueno este loco, cómo grita en la casa, qué lindo poder gritar y expresarme y largar todo. Cuando vienen y me matan, gritar a los cuatro vientos, como hace este culeo en stream. Cayó en mi casa, 3 de la mañana, todos los vecinos durmiendo, el nene durmiendo, casi el loco al lado, gritaba igual que en la casa, pa' todos lados. Me sale cagapero que me pegaron después. ¡Nah! ¡SINGLE PERDIMULI! ¡SINGLE PERDIMULI! ¡Qué lindo! La mami quedó igual, eh. ¡Bue! Es la buena, eh. EW, cómo me gustan, nada que ver lo que voy a decir, cómo me gustan los setups, así que tienen una cámara como en un plano bastante cerca y tienen algunas plantitas de fondo y huevas de esas. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡No, tocó! ¡Vamos, vamos, plataforma, suba, 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 suba! ¡Vamos a la otra parte, percibenos! ¡Eh, eh! Se siente bien, hombre. ¿Qué? ¡¿Cómo? ¿Cómo? El karma en su máxima expresión. ¿Qué le pasó, boludo? Pero... Uy, que le pase un trapo a la cámara. Está más... Está linda, está linda. Hola, Ivancito. ¿Cómo va? Acete, acete. Eso no tiene copy, ¿no? Uy, mira ese bolichazo que tiene en la casa. Tres, dos, uno. Nunca le... ¿A ver este? ¿Doble escopeta? Que esto es un modo, boludo, ¿no? ¡Ay, lo mató, boludo! Uy, este es... Yo soy fanático de este loco. La pasa muy mal, el hueso. Se estresa peor que yo, boludo. No me digas. No lo deja, no lo deja. No lo deja. Lo sigue, lo sigue. Uy, qué buen cuadrito de Pug, boludo. No me digas que te mata. No me digas que lo mata. Che, está muy bugueado en esos lugares, boludo. Uy, que gané jugar unos miramares hoy, boludo. Ah, sí. No, dos. Y el otro siguió. No, qué mal orto, boludo. Qué mal orto. Destino era morir, perro. Nah, este... Este es el... Este Pug es el coso, ¿no? Game for Peace, ¿o no? No, mira que tiene esas animaciones y te pueden reventar de una bomba, boludo. No, la mata encima. Yo, qué mal orto, boludo. Baile, 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 baile. Calé. No, no, fue full firulete el tipo, ¿viste? Qué lindo, boludo. ¡Mire ese emulador! Che, los bots están bastante diferentes ahora, ¿eh? Muy bueno el videíto. Obviamente les digo a toda la gente que quieran ver más contenido de este tipo, lo pueden seguir en su página, va a estar en la descripción. Y nada, si les gustó el video, si les gustó el contenido, se suscriben. ¿Saben qué una cosa, gente? Se lo digo a la gente de GTA y a la gente de acá de Face. El 60% de la gente que ve mis videos no está suscripto al canal. No puede ser, boludo. Así que, tienen que tocar ahí el botoncito. Che, lo voy a ir cortando por acá, si no me voy a extender.